ah caray que wey piche silencio que pedo piche silencio agradable agradable ah es que pago el santo es que estoy usando el control el ámbrico wey esto me estaba perdiendo es el mismo mapa carico no no ah que verga wey me volvió a sacar wey resetea wey ah se suele la partida a ver si si wey ahi esta wey lo veo huya la berga wey seguro que no chidio yo no he tirado nada wey No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Venía otro otro en sí de mí, güey. ¡Eso es! Me armaste, ¿no? Yo no fui, eh, bro Yo traigo un Bull Turbo y vengo y no lo corro, ¿sabes? ¡Gracias! ¡Ah! ¡A la vez están haciendo re leña! Hay una triunfa masista de máquinas acá, bro Ya sé, machín, bro Lo que están haciendo es salir de aquí. Pero Machine, se están tirando con todo acá. Algo no se puede decir nada acá, pero ya te vi. Te la voy a ganar, wey. Apenas aquí, wey. ¡Eso es! Apenas veo el huevo que va a traer el tiro. Ya se ve. Mira, wey. Se acabó. Mame, wey. Me acabó el palo, wey. Ya no lo voy a dejar. Casi un minuto, wey. No, cuatro segundos. No se te vean, wey. Soy un crack. Necesito un... Necesito un atajo, wey. El atajo de ese mapa no está tan chilo, wey. No, porque te llena de lodo, pues. Sí. Necesitas ir brincando o traer un nitro. Sí.